Una bonita rola que se la voy a dedicar especialmente al famoso Chimpompín, toda la banda de Rincón del Vago allá, la gente que hoy nos acompaña, sí señor, allá, sí señor, allá en la carpintería sabrosa, la gente de Chipilito que se la voy a mandar, mi compadre Chimpompín, muchísimas gracias, toda la banda que siempre nos acompaña allá, en la tremenda La 98.3, sí señor, esto se llama Mi Casita, una grabación que se la dedica especialmente a su esposa, mi compadre Chimpompín, y toda la banda que siempre nos acompaña día a día, allá en la estación, sí, en la 98.3, sí, esto se llama Mi Casita, especialmente para mi compadre Chimpompín, toda la banda de Rincón del Vago, mi compadre Mauricio, el famoso Charal, el maestro del poste, se llama Mi Casita, una bonita peruana, sí señor. Estás metido en mi mente. Venga para la cari, cari. Ay mi madre. Mi mente, sin ti no puedo estar, qué bonita rola. Te tengo presente, hasta parece que vengo en el coche otra vez. Te voy a olvidar. Venga me chingompín, toda la banda de Rincón del Vago, mi compadre Mauricio, el maestro del poste, Toda la banda, sí señor Allá el chupilito, la bella Llevo y gracias al señor ¿Cómo se llama? Ahora sin amarte Pasó Esa noche mi compadre medio metro Que Dios te Que el cielo alumbra Ya le metió un pinche madrazo Te puedo cuidar Venga pa' el sonido yankee Señor que os haga una Dentro de mi reta Esto se llama mi casita Venga pa' michelada la bruja Las micheladas que nunca eran crudas Venga para dulces y cigarras el moreno Toda la banda siempre nos acompaña Venga pa' Luisito Mi chupilito y hermosa Dayela Sin timón cuando va a estar Siempre te tengo presente Esto se llama mi casita ¿Cómo le gusta esta rola? Mi compadre Chimpompí Toda la banda de Rincón del Vago El mamaso Mauri Cada noche le encuentro Venga para Agüero y Ángeles Todos los inseparables de Cholula Horas, horas, horas y nada más Ese famoso Calucha Y los mojcanos de Cholula Que Dios te cuide mi amor Que el cielo alumbra tu altar Venga pa'l de las chulas pintas Currita Mi compadre Latle Pues me tengo Siempre su marca Atlet Sabor Venga pa' la sobra Solita va a salir Todas sus pinches guarradas Sabor Temprano iré a trabajar ¿Qué, qué? Por él viene nuestro hogar Venga pa' la cari, cari ¿Qué vas a quedar? Mi compadre güero Y te tienes que El sonido fácil Que bonita ronda Esa es de la mitad del mundo Sí, señor Venga pa'l sonido Santa 2020 Toda la banda Sí, señor Que nos acompaña Sin cantar otra chela, compadre Estas me salen en mi mente Ahorita, mi santo El dueño va a ser Siempre te tengo presente Y no te voy a olvidar Qué bonita rola Venga pa'l famoso, pulguita mí Al encontrarte Esos mil amores Te doy gracias al señor Que tiene un chingo de amores Ese cabrón Horas, horas Sin amarte Ya llegó el famoso Mediometro Aquí ya le cambiaron de nombre Es el Mediometro Y su amor Que lo dejó Tenía que ser Estás metida en mi mente ¿Qué es eso? Sin ti no puedo estar Venga pa'l famoso Bucanita Toda la banda La P.S.K Y no te voy a olvidar Salud Esta noche ya llegó Toda la raza Lo que sí señor Cada noche al encontrarte Venga mi santa Le doy gracias al señor Estas no te gustan, carnal Estas horas Sin amarte Vaya a ser como el otro cabrón Que puro Que Dios te cuide Mi amor Que bonita ronda No alumbres tu andar Yo no te voy a cuidar Pues me tengo que marchar Venga pa' la bata Al rincón del vagón Por el famoso Chimpompín Solita Sí señor Mi carna del Mauri Tienes que cuidar El famoso Charal Entra a ir a trabajar El maestro del poste Tiene nuestro hogar Solita vas a quedar Y te tienes que cuidar Venga pa' sonido yanquis Y todos los chocomiles Sabor Arran Venga pa' micheladas La bruja Las micheladas Que nunca harán crudas Sabor Que bonito tema Esta rola se va Sí Toda la banda San Barre San Rafael Coma Estas metida En mente Sabor Sin que no puedo estar Venga para ellos Nunca no me habrán enjuicio Yo que te tengo presente Y no te voy a olvidar Venga mi chula Como dice el chimpompín Sabor Cada noche al encontrarte Venga mi chula Te doy gracias al señor Ese pinche medio metro Póngase chingón Cabrón Marte Paso con un dolor Ya se acabaron los carrus Ya se acabaron los carruseros Dios me cuide Ay mi madre Que el cielo Alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar Yo no te puedo cuidar Pues me tengo que marchar Sabor Ya se va la rola Por el bien de nuestro hogar Venga Solita Venga pa'l famoso Gori Toda la banda de Chevy Blanco Las hermanas Mino Y a trabajar Por el bien de nuestro Muchísimas gracias mi Gori Solita vas a quedar Muchísimas gracias Nos vemos en su aniversario Es que es muy grasa Venga para dulces de cigarros Mi compadre Moreno Toda la banda Sí señor Ya se va Ya se va la rola Sí señor Qué bonita rola Sí señor Que quedó impresa En el primer disco Compacto de esta noche Sí señor Para toda la banda Que nos acompaña En este programa